Imágenes características del gigante americano, destino por diversos motivos de varios compatriotas que han comprobado que arribar a Estados Unidos, hoy, si de trámite se trata, es más rápido y económico gracias a la visa waiver. Programa norteamericano integrado por 37 países del mundo y Chile es uno de ellos, el único en Latinoamérica. Anhelada incorporación materializada en febrero de 2014 que sumó en las últimas horas una alerta que de inmediato apuntó a nuestra permanencia. Esto, tras las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en nuestro país. Vemos que salen de Chile las bandas de ladrones sudamericanos, como se le llama en Estados Unidos, en su mayoría provienen de Chile. Es un tema que está trayendo cada vez más la atención de Estados Unidos y por lo tanto es motivo de creciente preocupación. Alarma por el denominado turismo delictual que tiene a diversos chilenos como protagonistas, como se ha comprobado en noticieros norteamericanos. ¿Está en riesgo el beneficio? Se preguntaron muchos. Lo cierto es que a solo horas de las declaraciones, la representante diplomática de Estados Unidos llegó hasta la moneda para reunirse con la encargada de la seguridad del país, la ministra del Interior, Carolina Toá. Si tenemos cierta preocupación por el aumento de viajes de estas personas, por eso estamos haciendo todo lo que podemos con excelente cooperación del gobierno de Chile para asegurar la continuidad del programa. Estoy confiada y optimista en que va a continuar. Desde el gobierno se aseguró que la reunión estaba agendada con anterioridad. ¿Cómo evitar que aquellas personas que mal utilizan el programa no lo arruinen para los demás? El tema que ha sido conversado por ambos gobiernos según la diplomática. Tenemos una agenda de trabajo para poder mantener los niveles y los estándares que le permitan a Chile mantener la visa waiver. Así que entiendo las preocupaciones, pero las preocupaciones están siendo abordadas hace ya varios meses. En el mes de diciembre habría una evaluación que apuntaría al tiempo de duración del beneficio y el número de viajes permitido. El gobierno espera, eso sí, que se mantengan las actuales condiciones. En el mes de marzo la situación ya había generado reacciones cuando el más importante funcionario del gobierno de Estados Unidos para América Latina emitió estas declaraciones. Yo espero que Chile siga en el proceso, pero eso depende de la colaboración y cooperación del gobierno entrante. ¿Está asegurada la permanencia de Chile en el programa visa waiver o no? No está asegurado para ningún país. Los ojos norteamericanos han estado puestos en nuestro país y no solo por el programa de visas. La propia embajadora reconoció que surgió preocupación cuando el presidente Boric no aceptó las cartas credenciales de Israel. Impasa que ya fue superado. Diplomática que además aseguró que siguen con interés las opiniones del gobierno sobre el libre comercio y las negociaciones por el TPP, el que debería concretarse antes de fin de año según la cancillería chilena. Lo que se ha hecho ahora es entregar una fecha cierta que entendemos es un aspecto que se valora a efectos de tener datos concretos respecto de los caminos institucionales. En el programa visa waiver este año surgió una alza de rechazos a las solicitudes, principalmente por datos incompletos. Estados Unidos, de hecho, aseguró que deben recurrir al sitio web del Poder Judicial para encontrarlos, algo que se busca mejorar. Sin embargo, su representante en el país dijo estar optimista de que Chile se mantendrá en el programa, aunque la evaluación existe, lo que podría generar cambios en sus actuales condiciones.